Se estima que en Chile existen más de 2.000 naufragios que son parte del importante patrimonio cultural subacuático que existe en nuestra larga costa, en ríos y también en lagos. Bueno, desde el año pasado, una normativa que regula los buceos, quiero decir, deportivos o científicos, busca proteger estos lugares de especial cuidado de los constantes saqueos a los que están diariamente expuestos. El siguiente informe es de Nicolás Arce y Joaquín Lave. Cerca de 100 naufragios han sido identificados en la bahía de Valparaíso. Cada uno de ellos es como una pieza de puzzle para entender nuestra historia. Esta es la primera imagen que conocemos en 115 años de la Arequipa. Y representa hasta el día de hoy la peor tragedia marítima ocurrida en el puerto de Valparaíso. Sin embargo, estos importantes sitios arqueológicos enfrentan una desigual lucha por mantenerse en el tiempo a salvo de los saqueos y la destrucción. Yo creo que hay que tener respeto por las personas que murieron ahí y de alguna forma preservarlos, que no hayan saqueos. Pero ¿cómo evitar que estos monumentos subacuáticos que le pertenecen al país sigan transformándose en el botín de algunos pocos? Valparaíso es una de las ciudades más importantes en materia patrimonial para el país. Y su bahía es un gran museo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de conocer. Desde el año pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Autoridad Marítima y el Centro de Investigación Arqueológico Marítimo, ARCMAR, han venido trabajando en un proyecto para documentar y proteger los monumentos que se encuentran bajo el agua. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bien, Nico. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Estamos en las instalaciones acá de Puerto Deportivo, del Centro de Investigación, y vamos a hacer la salida, a inspeccionar una selección de sitios que tenemos de especios o sitios de naufragia en la Vida del Paraíso. Diego Carabias es arqueólogo submarino y uno de los impulsores del rescate patrimonial en las costas chilenas. Lo acompañaremos, junto a otros investigadores, a bucear los restos de un buque alemán hundido hace 127 años frente a la península de Playa Ancha, en la Playa Carvallo. Conforme avanzamos rumbo al naufragio, el fuerte oleaje comienza a inquietar a los arqueólogos. Le ganamos un chequeo, igual las condiciones, y en función de eso evaluamos si bajamos o no. Mientras las olas rompen con fuerza contra la llamada Roca del Buey, responsable de al menos 15 naufragios en el siglo XIX, Diego y Roberto, que además son buzos profesionales, deciden lanzarse al mar primero para determinar el futuro de la expedición. Los investigadores descienden con una cámara submarina para registrar algunas imágenes y ver el estado del barco hundido. Después de unos minutos, tomamos contacto con los investigadores en el fondo del mar para saber si es seguro bajar y acompañarlos. Hola Nico, mira, la verdad es que las condiciones de oleaje están incertas, lo que la base no me recomendaba de bucear en este momento. Pero pese al oleaje, los arqueólogos submarinos aprovechan la inmersión para documentar los rincones del carguero alemán. A 22 metros de profundidad, frente a sus ojos, los restos del Potsdam. Hundido el 18 de enero de 1891, durante la guerra civil que enfrentó a almacenistas y congresistas, esta embarcación de 73 metros de eslora cumplió un importante rol como puente comercial entre Chile y Europa a fines del siglo XIX. Entre los oxidados vestigios del Potsdam, hoy hogar de criaturas marinas, aparecen trozos de losa de distintos tamaños y tipos. Incluso en uno de sus compartimientos, dos botellas, presuntamente de vino, permanecen todavía intactas al impacto del buque contra el rocoso fondo marino. Ya con algunas imágenes, los investigadores deciden volver a la superficie para analizar los registros. Hay una, obviamente una estructura que está muy desintegrada, parte del casco de la losita. Y entre medio de estos fierros que tú ves, en el fondo aparecen distintos tipos de materiales arqueológicos. Así pudo haber lucido el Potsdam recalado frente a la bahía de Valparaíso, de regreso de uno de sus viajes al norte de Europa a fines del siglo XIX. Este velero se encargaba de llevar cargamentos de salitre y volver con distintos productos importados. De eso se sabe muy poco y nos cuenta un poco de lo que eran los bienes de consumo importados desde Europa a fines del siglo XIX, como en este caso de la Potsdam. En tierra, la arqueóloga y profesora de la Universidad de Chile, Isabel Cartagena, nos explica algunos de los hallazgos que los investigadores han documentado en el Potsdam. Si tú te fijas, esto que parecieran rocas, son en realidad bloques de cemento. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Este barco venía cargado con barriles que contenían el cemento. El barril desapareció y quedó el cemento propiamente tal. Por ejemplo, dentro del cargamento, si tú te fijas, esto parece una escena como bastante caótica. Pero se pueden reconocer, por ejemplo, en los bordes de los cajones. Ya todavía están los restos, cajones de madera, que en algunos casos incluso vienen con los platos, ¿no es cierto? Puestos todavía dispuestos en el orden original. Venían también botellas. Es una loza más industrial, ¿no es cierto? O sea, claramente, estos no son utillajes que venían en el barco, o sea, no son tazas del barco, sino que es mercancía, ¿no es cierto?, que venía a ser vendida en Chile. Pero uno de los productos que transportaba el Potsdam y que más llamó la atención de los arqueólogos fueron juguetes. Se encontraron, por ejemplo, un montón de bolitas. O sea, había una importación, ¿no es cierto?, de bolitas. Y también se encontraron, tenemos otros, ¿no es cierto?, ciertos restos de muñecas. Claramente estos productos también venían para ser comercializados. Entonces ya no es el comercio del cemento, de la loza, sino que todo un rubro también que tiene que ver con los niños. Cada una de estas piezas forman parte del importante patrimonio arqueológico subacuático que tiene la larga costa chilena, los ríos y los lagos, y permiten a los investigadores reconstruir aspectos desconocidos de la historia del país. El problema que tenemos nosotros es que cada persona, ¿no es cierto?, que baja, se lleva un pedacito, pensando que es un sonido, que lo que tenemos es todos los sitios arqueológicos. Finalmente, si cada persona saca algo, te fijas, hay un montón de preguntas que surgen desde los materiales. Si no tenemos los materiales, tampoco las podemos responder. Este naufragio conocido popularmente en Valparaíso como Las Lositas, ha sido constantemente saqueado desde su hundimiento, para evitar el hurto de piezas de importancia histórica y velar por la conservación del patrimonio cultural subacuático. El año pasado se formó una mesa intersectorial que impulsó una normativa para regular el buceo en sitios arqueológicos que antes solo estaban protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. Lo principal que buscamos nosotros a través de esa circular como autoridad marítima es que la gente que está haciendo el buceo se mantenga efectuando esa actividad, pero con el resguardo y la cautela necesaria. Es decir, que tomen las precauciones del caso, que no extraigan nada y además el Estado con esta herramienta tiene una facultad más para poder sancionar a aquella persona que sea detectada extrayendo estos pecios. Se consideran como monumentos subacuáticos aquellos naufragios que lleven más de 50 años sumergidos. Con estas nuevas regulaciones, quien saque algún objeto desde estos lugares estará cometiendo un delito. Los antecedentes se elevan tanto al Ministerio Público como al Consejo de Monumentos Nacionales y está expuesto a una, como es delito, a una multa por parte del Estado. Pero antes de llegar a tierra con las imágenes obtenidas en el Potsdam, Diego detiene la lancha para contarnos sobre el naufragio más terrible que recuerde la historia de esta bahía. Finalmente, Nicolás, llegamos al lugar preciso donde se hundió en 1903 el vapor agraequipa, un vapor británico de la Pacific Steam Navigation Company, la PSNC, y representa hasta el día de hoy la peor tragedia marítima ocurrida en el puerto del Paraíso con sobre 100 personas que fallecen durante el hundimiento. Debido a la profundidad y al complicado lugar en el que el vapor agraequipa descansa sobre el fondo marino luego de hundirse en un temporal, esta nave de 106 metros de eslora y cuya única fotografía conocida es esta, jamás ha sido buceado. Todos estos años se desconocía absolutamente la posición del agraequipa, incluso fue tan cerrada la noche esa tormenta que no se sabe si el barco logró salir o se hundió. De hecho, un montón de gente especula que el barco logró salir y no hubo accidentes. Pero poco a poco empiezan a aparecer en la costa elementos del vapor y obviamente cadáveres y eso hace que se entienda que en el fondo ha ocurrido esta tragedia. En el año 2015 los arqueólogos de Arcmar, gracias a instrumentos de medición con ondas sonoras, lograron dar con la ubicación del vapor inglés. Hoy, este gigante de 1.378 toneladas luce así. Esta es la primera imagen que conocemos en 115 años de la Arequipa. Se ve que el barco todavía se mantiene bien estructurado. En eso puede haber aportado quizás mucho la profundidad en la que se encuentra la Arequipa, que está en una cota sobre 50 metros. Lo que hace que, de alguna forma, esté menos expuesto a buceos deportivos o actividades de buceo sobre el barco. Además de estar en una zona donde ya prácticamente no fondea a nadie en Valparaíso porque es el canal de acceso al puerto. Cecil Ford, ese empresario, ha dedicado varias horas de su vida en investigar las causas del hundimiento del vapor Arequipa la tormentosa noche del 2 de junio de 1903 por una razón muy personal. Mi abuelo se llamaba Harry Harold Ford, era el primer oficial del barco. Me imagino que había tenido unos 25 años de edad en esa época. Bueno, eso es lo que... No, no sabría. Esta fotografía del oficial Ford es lo único que tienen sus descendientes para recordarlo. Mientras él moría en Valparaíso, su hijo, el abuelo de Cecil, nacía en Inglaterra. Las noticias de la tragedia obligaron a la familia del marino a cruzar el Atlántico y radicarse en Chile. A mí, para poder saber, me gustaría saber un poco más del naufragio. Un poco, porque es un poco mi historia. ¿Por qué mi familia llegó a Chile? Yo creo que hay que tener respeto por las personas que murieron ahí y de alguna forma preservarlo, que no haya saqueos, ¿no es cierto? Hay algunas publicaciones que dicen que el barco llevaba oro. Sin embargo, en el manifiesto de carga que yo no lo figuraba. En el mundo, este tipo de naufragios, sobre todo los que tuvieron cargas valiosas, son un interesante botín para algunas empresas cazatesoros que se quedan con parte de los objetos obtenidos en el fondo del mar. Algo que también ocurre en nuestro país. Detectaron el lugar, la ubicación exacta, los nueve metros y medio que los separaban del oriflama y lograron el permiso de la dirección del territorio marítimo de extracción de un resto náufrago. El tribunal de Curepto les otorgó la propiedad del hallazgo. Todo iba a la perfección, pero en el plan de búsqueda no estaba contemplado el Consejo de Monumentos Nacionales, que catalogó el barco y su carga de arqueológico y, por ende, propiedad del Estado de Chile. Para evitar estos litigios, la UNESCO impulsó en el año 2001 un convenio ratificado por 48 países que Chile todavía no ha suscrito. Aquí, la única reglamentación es la Ley de Monumentos Nacionales. No existe una normativa expresa, digamos, sino que se dice que lo que se saque del mar le pertenece al Estado. El órgano encargado de la protección y de su regulación es el Consejo de Monumentos Nacionales. Si alguien saca o alguien encuentra algo, tiene que dar aviso a la autoridad marítima o al Consejo de Monumentos Nacionales. En el Centro de Arqueología Marítima, ARCMAR esperan coordinar prontamente con las autoridades un descenso para conocer qué misterios se esconde el vapor Arequipa. Hoy esta bahía sigue siendo una gran interrogante para los expertos. Nosotros estamos viendo acá una parte, a donde trabajas aparecen más y más restos y es, desde mi punto de vista, interminable. O sea, realmente el potencial de Alparaíso en este aspecto es muy grande. Actualmente la autoridad marítima trabaja en un catastro de naufragios y sitios de interés patrimonial subacuáticos en todo el país que permitan reconocer y custodiar estos silenciosos actores de nuestro pasado. Gracias.